Muy bien, pues estamos en el segundo bloque, ya está don Alfonso Gómez Quintanar, usted lo conoce, experto en materia de turismo, prestación de servicios, vinculados sobre todo a la hotelería y a la restaurantería, pero además uno de los extraordinarios charlistas que vienen a México prioridad. ¿Pero dónde trabaja él? ¿Dónde está? Señor, es el director general del Hotel Holiday, Jim Finza. Llega usted, ahorita lo vamos a mencionar. Sí, pero es parte de su carta de presentación, a men de ser charlista y conocedor y experto en materia turística, hotelero y gastronómica. Tenemos un equipazo de colaboradores que puedes ponerle el tema que se te antoje sobre la mesa y te vas a pasar un muy buen rato escuchando y aprendiendo. Vamos antes de cualquier otra cosa a agradecer a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, a Sarquís Mena, Huel Dent, a Rodrigo Álvarez, Casa Reina, a Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Andrea Igartúa, Natural Ice, a Rosario, no, la Onco Boutique Rosario, Elizabeth Castro, a Jorge Espina, San José Actipan, La Hacienda, a Don Alfonso Gómez Quintanar, que casualmente aquí está presente, el Hotel Holiday Inn Finza, a Flor de Aloe Ángel del Castillo y como a Publixi María García y como una mención especial al tequila, al tequila no, al mezcal, mezcal promesa. Ya me mandó usted su relatoría y que él la avaló, Pepe Centeno, que casualmente allí iba a comer. Así es, allá en Casa Reina. Y por cierto dijo que el precio está más que... 300 pesos. 300 pesos, la botellita. Pues el hecho es ese, que además yo confío en lo que me dicen mis amigos, independientemente de mi amigo Pepe Centeno, confío en lo que me dicen, vaya, compre su tequila, lo puede comprar allí en Casa Reina, lo puede comprar en Costco, y si no le gusta, su tequila, su mezcal, y si no le gusta, no me regañes, Poncho, no me regañes, y si no le gusta, aquí le reintegramos el costo de la botella. Va. ¿Eh? Bueno, antes de entrar con Don Alfonso Gómez Quintanar, está esta entrevista que sube Mario Alberto Mejía, que le hace, o le hizo a Olivia Salomón, quien pide no volver al pasado. Es una dama que merece nuestros respetos, pero ella vivió del pasado con su esposo, fue benefactora, beneficiada del moreno vallismo, y que hoy declare que pida no volver al pasado. Ahí la dejo. ¿No te parece que más bien trata de suavizar el nulo tacto de su jefe? No, 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 porque le está abonando, le está poniendo más. Por eso, por eso trata de suavizar al ponerse a defenderlo, lo está defendiendo de alguna manera. Claro, 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 porque hoy las declaraciones que saca este periódico hipócrita, el lector, donde que es para la columna de mañana, pero ya la tocaremos más después de que don Alfonso termine su participación, porque ¿con qué elementos acusas, señalas, que los más de 5 mil asistentes al informe o destapel, como usted quiera llamarlo, de Ignacio Mier y Velasco, llegaron de Quecholac, de este municipio huachicolero, y que nos mandó el Toñín, por favor, y dice, espérame, señor gobernador. ¿Tuviste los camiones estacionados en la recta? Por favor, por eso la columna mañana se titula, no engañen a Jerónimo, por favor, no lo engañen, no se vale, porque esto está desembocando en otro rollo, pero don Alfonso mejor. Sí, y vamos a cosas más agradables. La política es un tema muy agradable, bien llevada y bien... Es la actividad más noble que puede ejercer el ser humano cuando verdaderamente hace política. Y no, déjame decir una tontería tal vez, pero mi pensar, la política, el gobierno, son actividades muy nobles, que las han echado a perder personas no nobles. Sí, ahí la dejo. Y que la capte quien quiera, ¿no? Ya, no dije más nada, ¿no? Yo te dejo el valor. Me haré hipócrita lector. No entiendes a columna o ese periódico, pero bueno, hipócrita lector. O sea, que si yo leo ese periódico o eso es como... Por internet. Pues tú sabes si asumes ese título, ¿no? Lo cierto es... No, no, no me queda, pero... Eso es. Es como si yo dijera a mis clientes algún peyorativo, ¿no? Hipócrita, este... Un peyorativo. Visitante. ¿No? Hipócrita, 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 un peyorativo. Este, la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, tiene sus lectores y tiene su estilo. Y tiene un estilo y una categoría para escribir fuera de serie. Sí, sí, sí. Como periodista, mis respetos. Como escritor, mis respetos. Me gusta leerlo, me gusta su escrito, de repente sus tendencias las cuestiono. Eso es cuando desvías tu misión periodística de objetividad. Sobre todo cuando tú has servido o fuiste plato de otros gobernantes. Y sobre todo cuando a esos entonces candidatos tú los denostabas brutal y salvajemente y terminabas comiendo su plato. Como olvidar la campaña del 2018 de Luis Miguel Jerónimo Barbosa, que ya lo hemos dicho, tres o cuatro medios, bueno, cinco. La apoyaban periodísticamente. O le abrían sus páginas a Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Y el 95, 90 o 99% de medios rendían loas a Marta Ericka, Alonso Hidalgo, en paz descanse. Y una vez que muere y viene la elección extraordinaria y gana Barbosa, ¡oh, rey! Es usted el Mesías, el dios en turno. Ese es periodismo. ¿Te acuerdas de la Edad Media? ¿Te acuerdas antes de la Edad Media? Ya existía el tema. Sí, sí. Murió el rey. Desde Roma. Vive el rey desde Roma. Muere el rey, vive el rey. Y antes, los pueblos bárbaros a los que conquistó Roma ya tienen ese tema. Sí, sí. Y muerte por el nuevo rey. Sí, incluso el mismo hermano o hijo. Todo el mundo se ha dado cuenta que no había matado, pero ya se lo mató. Entonces, como los leones, ¿no? Pues nada más señalabas las tendencias de Mario Alberto Mejía muy particularmente y yo diría que han sido siempre volátiles, ¿sí? En función del poderoso enturdo. Del plato del que comes, diría mi querido Gerardo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Puebla, capital mundial de la gastronomía iberoamericana. Ni más ni menos. Nada más. Oye, ¿qué hizo Puebla? Y a quién estamos sucediendo el trono y hablando de... Nada más que España. A Madrid. Claro, claro. O España. Sí. ¿No? Y Puebla un digno, muy digno representante. Yo no soy poblano de nacimiento, por sí soy poblano de convicción. ¿Qué suele más? Ya me convencieron, ya me quedé aquí, este... Decía yo, y se los he platicado en alguna ciudad donde yo viví... De Juárez, ¿no? De Juárez, este, pues aquí vivo. Y de aquí vivo, entonces soy más... ¿No? Entonces, este... Pero, independiente de mis gustos y de mis preferencias, este, Puebla tiene mucho, mucho que presumir en tema de gastronomía. Me recuerdo a nuestro querido Alejandro Cañedo Presca, que fue quien nos dio la noticia el viernes pasado, y ya después el presidente municipal lo hizo público, igual que Fabián. Este... Pero, me recuerdo a Alejandro, cuando dice, los chiles en nogada, y ese va a ser otro tema, necesito platicar, entre los chiles chilangos, que ayer me cuestionaba un chilango, amigo mío, y son capeados, claro que son capeados, ¿no? No, quizás, por favor. Pero allá lo ven así como de novedad, aquí es... a ver, pero bueno, no está en ese tema. Aquí no se conciben de otra forma, aquí en Puebla. Y dice Alejandro, que no solamente son capeados, y la receta original, y puede ser la de tu casa, de tu casa, en mi casa no, pero sí la de mi chef, este, porque yo no tengo tanta historia acá en Puebla, pero, decía Alejandro, no solamente son la receta de acá, los ingredientes de aquí, sino que esos ingredientes están cultivados en el microclima de Puebla. Así es, así es. Yo quiero pensar que cuando se hicieron los chiles en nogada, los iniciales, pues los chiles, las frutas eran de aquí, de la ciudad de Puebla, de los huertos, de los campos de cultivo alrededor de la ciudad. Conforme fue creciendo la ciudad, pues hoy día vamos a Calpan, a Jalisco, Calpan, que también cultivaban, pero era más lejano. Pero aquí era muy simple. Yo me recuerdo a un par de conventes aquí en Puebla que tienen su jardín. Sí. En esos jardines había Granada, había Doral, había Pera, por ejemplo. Santa Mónica. Santa Mónica tiene todavía su jardín. Los frayas, y los, sobre todo los frayas que llegaron, era algo de lo que vivían. De su quehacer cotidiano, además. De su quehacer, que todo convento tenía... Sí, sus huertos. ¿Por qué? Porque vivían, de ahí vivían. ¿Y qué otra cosa tenían? Su granja. Sí. Y tenían sus pollitos, sus cerditos, su vaquita, porque todo el mundo autoproducía, vamos a decir, el tema, y cultivabas, por supuesto, lo que más te gustaba. Y en esta temporada, no solamente cultivabas, sino que lo que se daba en la temporada era de donde venían los platillos. Perdón, miren, nos está mandando producción el tema, este punto dice, el poema, perdón, el poema en que Charles Baudelaire llama hipócritas a sus lectores. Es el origen del nombre. Ajá, de bien, es cierto. A 200 años de su nacimiento, versos del libro por el que fue considerado maldito y que perduró en todo el tiempo. Gracias, don Héctor, nos lo manda el poema de Charles. Baudelaire. 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 ¿Quién es? Alguna vez lo he leído. Ah, ya que esa es la frase, dice, es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo dedicado, delicado, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Entonces, ¿qué dice que usted es hermano de Mario Alberto Mijial? No, a ver, ¿lo vas a dejar manipular de esa manera? No, 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 de alguna manera. Es Pedro Junta. Me encantará algún día tener una charla, este, con un café aquí en medio, platicado. Yo creo que es un personaje muy interesante, con muchos conocimientos y con sus ideas bien arraigadas. Entonces, va a dar de repente, de repente, discutirlo. Lo hemos dicho, Mario Alberto Mijial merece nuestro... De las mejores plumas de Puebla. Como periodista, como escritor. Y tal vez de México, y cuando lo lees, no metido en política, o tal vez no en la pasión del momento, tiene una prosa excelente. Tiene un conocimiento para la serie. Y tiene, sobre todo, una manera de resaltar ciertos pensamientos. Ese estilo, no lo sé, ustedes lo saben más que yo. De repente uno escribe, yo a mí me da de repente por escribir cosas, y vas haciendo como oraciones y oraciones y oraciones, pero cuando empiezan a escribir... ¿Cómo las entrelazas? ¿Cómo las entrelazas? Pero escribes una frase, una oración, otra oración, otra oración, cada una con diferentes cosas, pero al final entrelazas todo. Pero hay dos o tres de ellas, ¡pum! Muy impactantes, ¿no? Entonces, esa parte me gusta. ¿Cómo vas armando? Y corríjanme ustedes, pero creo que hay dos o tres plumas más en Puebla que de repente imitan ese estilo. Pero no le llegan, ¿eh? No, no, la manera de construir el texto es lo que se trata de imitar. Es que ese es el estilo, y los estilos por más quieras imitarlos, no. Toda imitación. No, no se puede. No se puede. Pero, en fin. En fin. Entonces estamos en el Chile Nogada. Y Puebla. Y no voy a decir quién, ya me acuerdo de quién. Porque vamos a servir una comida, ya les platicaré la travesura o la aventura, pero vamos a servir una comida en Ciudad de México. Y, entonces, el chef que se encarga de atender a este personaje es con quien estaba yo coordinando el tema. Y de repente me dice, ah, porque le dije, vamos a llevar así, así, la preparación ya para que allá se ensamble y se sirva, ¿no? Y la pregunta, ¿y son capeados? ¿O los tres capeados? Si no, no estamos hablando de Chiles Nogada, ¿no? Entonces, este, y ese es un tema que me trae a colación. ¿Qué cinco cosas no debes de platicar en una mesa, en una comida o cena de familia? ¿Fútbol? ¿Política? ¿Religión? ¿Religión? ¿Chiles en Nogada? Este, la receta de Chiles en Nogada. Pero, efectivamente, fíjate a qué niveles ha llegado esta trascendencia del platillo que se discute si son o no son capeados. Cuando las tendencias de otras partes en el país, no solo de la Ciudad de México, pero sobre todo la Ciudad de México, pues han llevado a eso, a querer diversificar, destruyendo la originalidad de la receta. Es una, hace dos, tres semanas, mi hija nos hizo favor de invitarnos a cenar. Bueno, mi hija y mi yerno nos invitamos a cenar y nos dieron la buena noticia de que vamos a ser abuelos. Entonces, estamos felices. ¿Por primera ocasión? Bueno, con ella sí, es el primer bebé. Nosotros ya tenemos dos hijos, pero con Fer y Diego es el primer bebé. Y fuimos a cenar y específicamente un lugar donde se ven Chiles en Nogada, que a Fer le encantan y sabe que a mí me encantan, entonces vamos para... ¿Acá o en México? En México, en Ciudad de México. ¿En dónde? Y cuando leí el tema, Oxag, Oxag se llama el lugar, está en el jardín de San Jacinto, en San Ángel, en el local que ubica el Bazar Sábado, en el centro que era un restaurante muy normalito, muy sencillo, digamos, hoy día es una cocina de autor. La chef se dedica a dar... Hace muchas cosas, obviamente, tiene sus restaurantes, pero da muchas clases de manera virtual. Si tú vives en México, tú le compras la clase y te hacen llegar... Mi hija me invitó ya una clase que tomáramos, pero como vive en Puebla, yo te compro los ingredientes. Pero si en México te hacen llegar tu paquete con tus ingredientes, la clase está al día, tal hora, y tienes que tener ya listo todo para que... Y te enseña recetas, la verdad es que muy interesante, la chef Martorell. Cuando veo en la carta y dice, mi interpretación al chile enhogada, y luego te escriben su chile enhogada y dices, ya no es un chile enhogada, porque tiene de relleno jamón serrano. No, por favor. ¿Por qué? Esperen, déjame terminar. No, pero ya, con eso, ya, ya, aborto el tema. Fantástico, así, su tititititi, su quinto piso. Y azafrán. Sí, sí. Una buena loncha. Una buena loncha, ¿no? Y entonces... El azafrán, pues para ella está bien, pero... Cuando dicen, la interpretación y tal, todo es mal. Venga, dos chiles enhogada, uno para mi hija. Al estilo de la chef. A la interpretación. A la interpretación. Diego no come chile enhogada, Pati tampoco come chile enhogada. hoy día lo que ya ganamos con Patio es que Patio pide el relleno porque vamos a muchos lugares a comer y la temporada de chile nogada y a veces ese es el platillo no hay otra opción y entonces no, lo que ella pide o lo que yo organizo que le sirvan es el relleno y la nogada y quítate, porque lo que no le gusta es el chile y el capeado y entre paréntesis algunos amigos me han comentado el tema de la parte sana de la comida entonces quítale el capeado y entonces ya no llevas harina si no vas a tener la grasa pero ya el capeado ya lleva su sabor cuando lo están haciendo y además es parte de la esencia es parte de la esencia entonces no es malo, yo me he comido muy buenos chiles en nogada o chiles no capeados con nogada pero este de plano era otra cosa ¿te gustó? ¿sabes quién hace otra cosa muy te gustó? este te gustó me gustó si no lo comparas y eso he aprendido si no tienes el punto de referencia a ver, no he escapeado ya no me gustó la nogada no sé igual ya no me gustó pero cuando a ver, vamos a separar pero la anécdota es que lo probé no comenté nada Fer le encantó y de repente se aparece el chef del lugar no el chef Martorell sino el chef encargado del restaurante es un platillo tal y tal y empieza a platicar y Fer no sabía con quién se estaba metiendo y yo y pregunta qué opinamos y Fer no, está riquísimo oye, esto sabe muy bueno y esto tiene esta cosa hizo ella su comentario y tal y tal ah, pues gracias y se fue yo yo creo que le encantó el comentario porque se nos mandó una cortesía de un postrecito un detallito de postre se va y yo me les quedo viendo gracias a Dios que me permitió mantener cerrada si, no abrir la boca porque yo me hubiera ido fuerte hubieras tenido que pagar tu postre no, deja el postre me hubiera cargado toda la cuenta entonces y qué peso tienes en Chile allá en México ah, andaba en los 400 pesos entonces acá o bueno, comparado al de acá depende aquí también no, porque no pero los de acá si dices los pago con gusto y depende del tamaño fíjate que era un Chile más o menos 300 gramos intermedio entonces intermedio en buen tamaño para cenar quedó perfecto este acá en Puebla yo creo que el más caro anda los 470 sí, 470 y de repente no los más espléndidos pero bueno 300 gramos hay unos de 400 gramos que dices oiga la mitad me la como y la mitad me la pongo para llevar o de plano compartimos porque si hay unos que son ya muy muy grandes pero en general bien hace unos días hablando del mezcal promesa este fue la comida Skol el miércoles de la semana pasada lamentablemente no puedo estar teniendo ya compromiso en IBTM en México pero fue la comida Skol y interesante vinieron alrededor de 100 100 personas por la comida y alrededor de 40 eran colegas de otras ciudades nada más puntualízate que es el Club Skol el Club Skol es el club más grande de amigos del turismo en el mundo en México hay 20 capítulos unos pueblan y una costumbre es hermanar clubes entonces algo que es el pueblo que no ha hecho nadie en esta comida de agosto invitamos bueno invitamos mucha gente a nuestro presidente y la mesa directiva y esta es la mesa directiva por eso apunto pero invitamos a los clubes hermanos Veracruz Querétaro Acapulco quien más vino Puerto Vallarta y me van a disculpar se me olvida el otro club y hicimos una comida de 5 clubes al mismo tiempo y fue en Casa Reina y fue el tema del Chile Nogada bueno el gran protagonista fue el Chile Nogada y eso hizo que vinieran muchos muchos colegas a México a Puebla a la comida de agosto entonces ese es solamente el Chile Nogada cuando hablamos de la capital iberoamericana de la gastronomía con que te gusta seguir con los dulces típicos con los rumores es otra dimensión ya con la pasita con la semita el mole con cual de ellos el mole poblano hay mole poblano pero si vemos alrededor hay varios el clásico el poblano con chocolate y su guajón jolino exacto exacto pero el mole de bodas en municipios alrededor no lleva chocolate es otro es otro mole pero también es un muy buen mole de hecho se sirve con guajolote exactamente y le ponen su tamalito un tamalo a un costado y entonces cuando se cumpleaños de alguien ya todo el mundo ha apuntado porque va a haber guajolote en mole ese es el tradicional y luego puedes hablar del mole caderas por ejemplo no 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 es otra historia es otra historia y si vamos a la navidad los famosos chipotes rellenos de queso entonces y así como ese los tlayoyos la sierra la sierra y el caldito de olla el mole de olla los caldes mole de olla este y en cada lugar le vas encontrando ¿cómo se llama esto? las coloradas o colorados el pan colorados no se los recuerdes porque me va a recriminar que ya no tenemos colorados ya no hay colorados ni conchas porque son para los ricos pero los colorados y los de anís los cocoles de anís los cocolitos no entonces en Zacatlán son fifís ¿no? el relleno de queso el pan relleno de queso el pan relleno de queso que delicia es el pan del pueblo es el pan del pueblo allá en Zacatlán ok no 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 es el pan del pueblo para eso y para el pueblo para el pueblo y para toda la gente sí 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 pero es que entonces Alfonso vas haciendo una descripción de una variedad de de platillos y de posibilidades que es enorme vete a la Sierra Norte Huachinago y Jotepec los huevitos en salsa en salsa en salsa macha vaya no 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 y vas encontrando en muchos lugares y la otra parte que también es bien interesante bien importante eso es que hablamos es como la comida tradicional poblana de que viene de historia prehispánica se fusiona con la colonia y empieza a haber muchos platillos pero después de eso añádele las últimas vamos a decir llegadas de españoles y entonces hay una colonia española importante en Puebla y hay una comida española muy importante en Puebla después viene la libanesa exactamente y yo platicaba del tema de la libanesa y entonces tienes de varias una fusión y de repente las interpretaciones de las semitas yo no sé y ustedes ayudenme a mí me gusta la semita de milanesa sé que hay de pata sé que hay de pata la clásica es la de queso no la clásica es la de queso de cabra y aguacate punto queso de cabra no queso de Oaxaca nunca lo había escuchado no esa es de las más representativas en el mercado de la diagonal le puedes pedir el queso y le ponen un quesito de adentro lo florgan y queso de cabra y supongo que mucho aguacate o el puro queso no con aguacate claro aguacate no los quesos de aguacate y el queso de cabra eso lo original era de pata y la original eso iba yo a preguntar la de pata que a mí no me gusta no la pata que come la parte no en semita no en semita no en semita y tienes de carnitas ese ya viene la deformación de carne enchilada la de carne enchilada hasta llegar a semitas de charupas y no hablamos de las charupas al inicio lo dijimos las charupas pero fíjese que esta de las semitas con las charupas digamos que era la clásica torta del obrero ajá pues la torta de tamal la torta de jolonta con unos amigos de México ah bueno ese es otro tema la semita ahorita platico ayer ayer los lunes cuando vine hace dos semanas hace dos semanas cuando me arranqué estuve así así de pararme adelantito porque ya estaban fiel las papas para las semitas los lunes sí señor vienen unos amigos y de repente estábamos viendo el menú semita así de entrada una semita de chalupa y a ver pruébala no no cuéntame de tus tortas porque sé que además le gustan tus tortas de tamal en la esquina de tu oficina y me dice ah bueno es que es de tamal bueno pues esto es la misma historia masa con masa o harina con harina más masa que el de las chalupas y entonces tenemos toda esta combinación de comida vuelvo al tema muy histórico de prehispánica colonial comida de la reforma este lo que sé es de las chalupas y corréjame pero donde yo entiendo las chalupas empezaron aquí en la zona de san francisco porque era donde salían los obreros de la mascota y de la violeta las primeras fábricas las primeras fábricas actualmente el centro de convenciones William y Yankees y va a ir a comerciar para que traigan sus convenciones a Puebla el centro de convenciones más cercano a un centro de la ciudad no está en el centro de la ciudad o al zócalo pero está en el centro y es producto de que esas fábricas se convirtieron en un hermoso centro de convenciones bueno salían los obreros y que les da a comer pues su tortillita con salsa estrictamente porque si no no es este chalupa poblana tres tiritas de carne si son cuatro ya es de restaurar tres tiritas cebollitas y cinco así un da ta ta ya lo que me encanta y que tienen que venir a quien venga a Puebla es estar en un lugar donde está el comal haciendo las chalupitas cuando están friando en un día que es este fiesta patronal aquí en el Carmen exacto el 16 de julio afuera de la iglesia el fiesta patronal 10 puestos y todos con un comal comal de este pelo empiezan a tirar tortillas empiezan a embarrar verde aquí manteca roja acá ah bueno primero la manteca la manteca y luego aquí y luego en medio las este combinadas roja verde y luego empiezan a poner la tortilla chica no la tortilla chiquita así llenan el comal se ve hermoso yo tengo algunas fotografías con los colores de las salsas padrísimo y todo y este ya lo terminaron en cuanto esta ta 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 y así como se los platico se acabó y la siguiente tanda y la siguiente tanda y si hablamos de semitas aquí en el Carmen la misma historia está el amigo poniendo pan llega otro amigo obligado así como 3 rayitas 3 tiritas de carne de res son medio bocate por semitas que te gusta como 200 gramos de queso de hebra queso de hebra todo el mundo sabe cuando decimos esto queso de hebra un boncha y lo que le quieras poner que haya de forma porque así no es la semitar original hablamos esa ya es un que ha ido a través de los años y que ya las hacen así las mega semitas no la semitas clásica es la de vilanesa con aguacate bueno la original es aguacate y queso de cabra después viene el aderezo de la vilanesa que se ha convertido casi en la clásica y luego llegamos a la historia de las luchas y del estadio de béisbol con Ángel este mi querido Angelito Vázquez vamos al béisbol vamos al béisbol porque no y es muy divertido el béisbol aquí en Puebla este y estás entre la cuarta quinta entrada antes de eso no se vale después ya es tarde porque no te la acabas pero no lo sabes entonces por ahí de la cuarta quinta entrada oye quieres una semita ahora le va te imaginas una cosita así y de repente llega Ángel con eso y varias semitas para los que estamos ahí una cosa así una cosa así la semita de milanesa de queso de aguacate y luego un tanto así de papa frita no 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 como doscientos mililitros de aceite te metes en una de estas cosas pero eso no se lo digan a nadie porque le quitas el buen sabor claro le quitas la esencia le quitas la esencia pero no sabes que delicia claro si cuando yo probé eso me vino a la mente yo iba con mi padre al estadio de los diálogos al parque del seguro social el parque delta del seguro social y ahí era obligado y después ya no iba con mi padre simplemente iba con los amigos que trabajamos en American Express en patriotismo cercano que hacemos unos taquitos de cochinita en el estadio pero en el estadio y pagábamos el estadio y veíamos dos o tres entradas pero el tema era un paro de cervezas y tus tacos de cochinita que será quien jugaba y si iban ganando nos valía que eso bueno esos tacos de cochinita llegaron aquí al estadio hermano Cerdán también los mismos y todavía están bueno ahora para que vaya a béisbol pero ya terminaron la temporada pero aquí llegaron si ya terminó eliminaron a los peritos prohibieron la venta de cerveza en el estadio ya sabe quién y luego el de México no te dejes llevar a la política claro 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 como es su presidente por eso no 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 te dejes llevar oye Poncho oiga pero acá las semitas de Puebla de la arena Puebla su aderezo su secreto fue que le pusieron las papas fritas porque antes no llevaba las semitas papas fritas bueno las que las conocemos si no no llevaba la papa en rodaja exacto si si y bañadas en aceite también no pusieron mililitros de aceite te digo que salías dos semanas de aquí y cruzas la que es la cuatro cruzas la cuatro y está un puesto de este lado y otro puesto de este lado paso aquí volteo y veo que las papas ya están fritas paso de este lado y están picándolas y me voy a parar pero entre que sí no digamos oye regresemos al tema gastronómico de origen de origen de origen quien promovió el que Puebla hoy sea reconocida capital gastronómica de Iberoamérica he estado en equipo y son palabras de Alejandro este porque no es algo que se hizo ahorita este hay muchas acciones atrás para para lograrlo y entiendo que el gran apoyo al final es de Eduardo Rivera de Alejandro Cañedo de Fabián este Fabián Valdivia y parte de la iniciativa privada también exacto y con ellos van la iniciativa privada van muchos restaurantes van muchos emprendedores van consejos ciudadanos este cada quien aportando ideas pero al final aportando documentando este información si porque no es cualquier cosa esto no lo logra Puebla porque si hay todo un organismo sabe que a contrario es una excelente noticia que va a beneficiar a Puebla en turismo a hoteles y restaurantes pero le faltó difusión este evento pasó a segundo término obviamente usted la conoce porque recibió la información pero mediáticamente la ciudadanía aterrizó muy poca información o fue por los medios por nosotros se mandó a segundo piso era para haber hecho un mega evento porque esto es una noticia mundial no regional no nacional compite contra los camioncitos en toda la recta por favor no para no ser creo que vinieron a comprar algo ahí al mercado no se si si a la plaza comercial se entera ese este yo me enteré el viernes que fue el día que lo entregaron y yo te diría que no se si se los agarró de sorpresa no tenían la información que va a suceder algo pasó pero a partir de que sucedió ya estamos dando la difusión ustedes repito ustedes pero pero la estrategia de comunicación en este caso del ayuntamiento como el ente principal tendría que haberse una copa de oro por favor entiendo que viene un evento de presentación este rueda de prensa específica al tema este sabe que si le compro a don Alfonso Gómez Quintana de que los agarró por sorpresa y no tenían los elementos y por salir a dar la noticia antes de o a no tener los elementos suficientes te falló falló el golpe por favor independientemente cuando sea la presentación era calentar y poner en pueblo en alto no solo a nivel local sino a nivel nacional claro yo voy monto una rueda de prensa en México llevo a mi presidente llevo los organismos porque eso te hace que la gente si ahorita estás en calentito con el mole en toda la república está calientito el tema del chile nogada y vas a entrar al mole de cadera con su chile nogada hecho en Samuels que ya lo mejoraron gracias a Dios este y metes esta nota genial yo creo que es un tema donde hay que hacerle por supuesto por supuesto porque además no son logros que pues el año entrante tenemos otro no 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 la trascendencia de este reconocimiento es extraordinaria y hay que aprovechar la entrada quien le cedió la esta fe a Puebla Madrid Madrid nada más y se la peleó a Perú no si exacto y Perú no es cualquier cosa Perú es todo un me agarró como al ayuntamiento a igualito no es que lo que tú no sabes es que Héctor también es parte del panel este y sabe cuándo intervenir y ahorita se animó pero lo veo aquí ya cuando empieza aquí es que hay que ver el mensaje no lo sé te mentiría Héctor pero lo investigamos si checamos si bueno buena pregunta porque no menos dijeron eso en el ayuntamiento menos pero en fin el chiste que ya está ojalá Eduardo Rivera esto lo sepa Cacarear como debe de ser y ustedes lo están corriendo porque están más que involucrados e interesados en ello claro el tema es promover la gastronomía que es uno de los pilares de atraer turismo al pueblo claro pero en fin pues buena 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 noticia y más buena la antojadiza que nos diste a todos describiendo vamos a la arena ah no pero no es lunes ayer no pero de todas formas las emas ahí están claras no en el ambiente propio de las luchas que esas son dos cosas de repente ves y hay personas que dicen no es que comer en la calle no sé que mejor lo hacemos en la casa en la vida no sabe igual en la vida va a saber igual no sabe igual no sé si el comal esté oxidado no sé si sea si los polvos si la contravención no sé pero no va a saber igual ese es el ingrediente no plus ultra y dos un alimento del que quiera un hot dog en un estadio del norte una semilla completamente los tacos de cochinita en el estadio de ahora de los diablos en este cosa en esta cosa en el foro sol en el foro sol no 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 tiene su estadio de su esposa ahí dentro del autódromo está el foro sol bueno hicieron un super estadio no 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 es una maravilla es una maravilla que más que estadio de béisbol es un museo sí 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 no lo conozco yo no lo conozco tampoco pero la comida en un estadio bueno los tacos iba yo con mi padre a los a la puerta al túnel 26 al entrar al túnel 26 del estadio azteca sí me iba con mi padre los domingos a este a ver el fútbol temprano mi padre era autoridad entonces tenía que estar ahí revisando algunas cosas que sucedieran y por qué no en el inter un almuercito en la puerta del túnel 26 del estadio azteca estaba una señora con los clásicos tacos de guisado y entonces Alfredo Hart el estadio Alfredo Hart ayer hablábamos de Susana Hart miren ahí está y entonces una tortilla un poquito de arroz y un huevito duro así y salsita o mejor un huevito en salsa en puros tacos de guisados qué cosa tan liga de chile relleno de chile relleno tacos de canasta no 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 los tacos de guisado los tacos de guisado afuera del estadio azteca allá no porque hay unos tacos de guisado aquí en el pasaje del ayuntamiento en el pasaje del ayuntamiento en la mañana y de ahí el de Puebla también también pero no pero los mejores son los del portaje los del pasaje pero en fin y de ahí nos íbamos al ya está diciendo que no que él conoce otros pero yo no creo hasta probarlos te anticipo los de atrás de la procuraduría atrás de la procuraduría no ya el de Chaparro no ya no ya oye y se va saliendo a la libertad bueno iba a su canastón y se volvió no me acuerdo el Chaparro ¿cómo le llaman? Julio don Julio con un canasto se hizo rico le pegó como dice pero ya se comercializó mucho y de ahí nos íbamos ¿por qué no? después del fútbol el domingo a los toros a los toros exacto a los toros y llegamos ni más ni más que con el charro hijo el charro un bigotón un sombrerote ¿qué le voy a hacer? y entonces picadito longaniza bisteces chuleta lo que tú quisieras qué maravilla de gastronomía la mexicana no 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 qué maravilla qué variedad qué sabor y a dónde vayas ayer alguien decía que los tacos más ricos que hay en México me queda claro que son muy ricos y que son muy originales los de tu tierra los de Tijuana los de Tijuana los de Ensenada particularmente de Puerto Nuevo y te ponen tu montón así literal un montón de colas de langosta hervidas tus frijoles tu arroz un altero de tortillas de harina salsas y aquí abajito tu cartón de cervezas tarde para qué te quiero tus cuartitos tus cuartitos helados y el cartón viene del refrigerador todo el cartón viene hasta como y aquí vas es más me acuerdo en alguna ocasión me decían mis primos en Sinaloa en Badiraguato no 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 más al norte más al norte por ahí por Guasave Sinaloa de Leva con los tomataros esos son los de Fuerte esos son los del Fuerte si Sinaloa de Leva también se cuecen habas o se cuecen mota o algo así no es no pero lo que hacían era había reunión y entonces de un lado estaba el cartón vacío y de este lado estaba el cartón con las cervezas heladas y la ibas pasando y te la terminabas y la pasabas y de aquel lado llenaba el cartón de vacías y si ya se acabó traiganse otro cartón el pacífico allá en Sinaloa exacto y no pides por cuartillito por botellito por cartón ahí es por cartón y los cuartitos evidentemente es por la temperatura no dejes que se calienten así es así es cuando tú vives en el norte de repente dices ¿por qué alguien puede comprar una caguama? se va a calentar mejor los cuartitos y esa es cultura de gastronomía claro claro o de alcoholismo no sé qué bueno qué bueno que no tenías este en esta indefinición del tema sobre la mesa qué bueno que no había que no había tema de hecha ah bueno sí porque decíamos al inicio que para hoy no había pensado en qué tema pero la gastronomía tengo un buen maestro mi padre mi abuelo también eran de buen apetito este y mi padre era de ir al mercado de ir a comer a diferentes lugares y probar de todo lo de buen apetito el buen comer ajá porque hay mucha gente que tiene pero no no sabe disfrutar no sabe disfrutar y el tema también era prueba esto veías un chapulín o veías algún bicho pruébalo pruébalo no me gusta pruébalo no entonces cómo sabes que no te gusta y pruébalo y va y hubo cosas que probaste y no me gustaban hoy día pruebo de todo excepto berenjenas y coles de Bruselas no me gustaban pero de ahí afuera normalmente ah bueno hay cosas muy picantes no me gusta el sabor el sazón que le da un picante a algo poco pero cuando ya te gana lo enchilado ya no es para mí este pero si me encanta disfrutar la comida este y además soy medio vago entonces mi abuelo que le hacía yo segunda o él me hacía segunda de repente hijo estoy en tal parte hablamos de Ciudad de México ¿qué tacos o qué tortas recomiendas para que ah mira tal o tal y si este alguien me comentaba algo iba a probar si eran las buenas si validabas o no esa recomendación cuando tú ibas al Politécnico en Ciudad de México la gente Politécnico normalmente pasaba por la colonia industrial Olinda Vista que ahí está en la colonia industrial eran famosas las tortas una torta de este pelo las teleras eran teleras pero de este pelo si, si, si una teleras una cosa así o más chiquita estas eran tortas de este pelo entonces llegabas y hicieras trago te comías una normalmente llegabas y la compartías los taquitos de carnitas llegabas con el taquero jefe cinco otro cinco otro cinco y aunque eran chiquitos y de tortilla doble ya, 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 ya para el gusto porque ya ya sabe ya, ya, ya ya, ya ya no sabré más que el apetito mi querido Poncho como siempre un placer un placer escucharte mano muchas gracias que bueno escucharnos excelente y además pues trayendo esta extraordinaria esta extraordinaria noticia hay que hacerle mucho ruido nos dura un año el gusto así que como bien dicen hay que hacerle mucha difusión para que vengan y vengan y vengan visitantes uno y los propios poblanos que disfrutemos nuestra comida gracias a don Alfonso Gómez Quintanar ya está por ahí otro de los divos que se resiste a asumir esa categoría pero con las actitudes con las actitudes así lo demuestra don Luis Soriano Peregrina había, había usted de ver corto, corto, largo, largo el, el, el sticker que me mandó bueno, bueno entonces pónganlo en la red y lo vemos todo no, porque nos sanciona Facebook y Twitter no no seas necio que nos están sancionando por tu vocabulario no, yo no es el de los invitados si sancionan las cervezas en el estadio que no te sancionen o sea hay que escuchar los discípulos del grupo Imagen Verde que chulo vocabulario tienen pero ellos están en los medios abiertos y no les preocupa pero las redes sociales se están sancionando venga vamos a regresamos en dos minutos con Luis Soriano está mejor la mesa por allá vamos de aquel lado listo ya no, que si ya salimos o no nada ya ya nos despiden ya joderon estoy practicando entonces Fernanda Belén ya cuando ustedes se dice no, que si ya salimos